¿Y por dónde andará hoy Juan Turanza? Pues Juan sigue haciendo la ruta número 12, la llamada ruta del Matachel, ¿por qué? Porque discurre por el río Matachel, por ese cauce del río que le llevaba desde la sierra de Hornacho, recuerden, este pasado lunes, hasta acabar en Alange, ¿acabará hoy en Alange, ahí en lo alto del castillo, nuestro caminante, o deberemos esperar todavía? Pregunta importante, Paco, ya dejamos atrás Hornacho, lo conocimos en profundidad, estamos en Alange, conociendo sus aguas, conociendo también esa parte, ya dentro del pueblo abandonamos el embalse, pero que también está muy relacionada con el agua, un lugar muy especial por todas las historias que allí se contaban, era el lugar donde las mujeres, sobre todo, se reunían para lavar la ropa, el lavadero, ese lugar en el que también había confesiones de todo tipo, los amoríos, las rupturas, y lo que no eran los amores. Ahí está Juan, con Ana, en el lavadero de Alange. Pues ya estoy en el corazón de Alange, y bueno, pues mira, me he buscado aquí una chica, he buscado a Ana, y me has cogido aquí cerca del lavadero municipal. Sí, aquí estamos a las puertas del lavadero municipal, ahora mismo sentados en donde venían antiguamente los animales. Y el lavadero municipal, te he entendido que es precioso, no me da tiempo a entrar todavía. Es muy bonito, es muy bonito. Nada, hoy te secuestro, un ratito, y ya después yo te dejo otra vez aquí en el centro de Alange, ¿vale? Muy bien. Entonces este era el lugar donde antiguamente venían a lavar las mujeres. Efectivamente, como te había dicho, era un lugar precioso, y está muy bien conservado. Aquí se construyó el lavadero municipal, aprovechando, está en una pequeña ladera, se aprovecha el agua del manantial del balneario. O sea, el agua viene del balneario, va cayendo por toda la ladera, incluso por todo el pueblo, vendrá canalizado. No, 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 el manantial lo tenemos aquí, está aquí al lado, es por aquí, está muy cerquita, pero se hizo en esta pequeña laderita de aquí, y justo llega, y se aprovecha y se utiliza para el lavadero. O sea, que está colocado estratégicamente. Está colocado estratégicamente para aprovechar el agua del balneario. Y bueno, aquí tenemos dos zonas, esta grande, que era donde se lavaba la ropa, las mujeres se ponían de rodillas, utilizaban un rodillero para no hacerse daño, y normalmente los lavaderos, no sé si has visto muchos, pero normalmente eran para ponerse de pie y para lavar de pie. Aquí se hace de rodillas porque dice que se ejerce una mayor presión en la ropa y queda más limpia. Yo creo que sufrirían esas abuelas, las pobres, aquí un día, otro día, las espaldas, las manos. Yo he venido de pequeña aquí, muy pequeñita, ya se utilizaba muy poco, pero sí, sí, he llegado a venir también aquí a lavar ropa. Y luego tenemos la otra pequeña piscina, y esa era el sacadero, que es donde se esbojaba la ropa. Pues parece un sitio muy bonito y con mucha historia para empezar mi paso por aquí. Así que si te apetece, pues aquí vamos. Claro que sí, vamos. Lavaderos que aún conservan en un estado y unas condiciones tremendas, por cierto. Igual que conservan un mirador genial que hay en Alange, que llaman el mirador de pata del buey. Porque este mirador donde la piedra es la protagonista, que nos lo va a explicar Ana, que seguimos con Ana, nuestra guía tan particular en Alange, hay muchas historias mágicas, con la magia como protagonista, y sobre todo una que vamos a conocer que habla de la fecundidad y que está relacionada con este mirador. Por cierto, no solamente vamos a ir al mirador, porque nuestro caminante es llevado a una de las dos fuentes que aún se conservan en Alange. La fuente de la jarilla está con una temperatura, atención, de 19 grados. ¿Tú te bañarías o beberías agua de 19 grados? Creo que sí. Pues vamos a ver si ellos lo hacen. Pues estamos en la pata del buey. ¿Y por qué se llama la pata del buey? Pues la pata del buey porque en el interior del cancho encontramos lo que se asemeja a la huella de la pata de un buey, que es una formación natural de la piedra, pero bueno, le encontraron ese parecido y de ahí el nombre. ¿Se da la leyenda? De ahí, exacto, de ahí el nombre. Bueno, aquí en esta zona, este mirador es un sitio muy mágico del pueblo, porque aquí se han estado haciendo rituales durante mucho tiempo, todo relacionado con la huella de la pata del buey. Una de ellas, la que se conoce porque es la más reciente, es una relacionada con la fecundidad, con la fertilidad. Y era que las parejas de recién casados, una vez que se casaban, pues se venían por aquí todos a festejar con una charanga, cantaban, bailaban y había un momento dado en el que la pareja de novio recién casado se separaba del grupo y se venía aquí a este apartado y lo que hacían era orinar, porque lo que hacían era mostrarles sus partes íntimas a las abuelas para que les diera buena suerte durante el matrimonio y fuera fértil. Lo que yo he flipado es con esto. Sí, todo el cancho está sostenido por esta piedra tan pequeñita. Todo, entero, todo con esta piedra solo. Esto lleva aquí, pues ni se sabe el tiempo que lleva y la verdad que... Y lo aguanta. Y lo aguanta, lo aguanta. Nos vamos a dar una vueltecita y lo que sí va a parar en algún sitio y tomamos algo de agua. Sí, hombre, nos vamos a ir a la Fuente de las Arillas, que el agua es riquísima. Donde tú quieras, pero necesito un trago. Venga. Esta es la famosa Fuente de las Arillas. Sí, esta es la Fuente de las Arillas, tenemos dos. Fuente del Balneario y esta que tenemos aquí, las dos muy conocidas por los vecinos de Alange y de los alrededores, porque viene muchísima gente a coger agua. Esta es una agua más fresquita en comparación con la del Balneario. Estas son unos 19 grados y la del Balneario sale a unos 28. Hombre, le costan un sitio estratégico, porque... Vives dando un paseíto por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te paras, te pega un buchito y puedes seguir tu camino. Sí, sí, es un sitio ideal. Además, le decían la Fuente de los Enamorados también. ¿A ETSA, la Fuente de los Enamorados? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora, si quieres, nos vamos a ir a la presa, que es un sitio chulísimo que te va a encantar. ¿Sí? Sí. ¿Confío en ti? Sí, sí, confía. Pues nos vamos a ir a la presa, como bien dice Ana. Yo creo que quien vaya a Alange hay que visitar la presa, el Balneario, el Castillo, la Fuente... Pero esa presa tiene, la verdad, es que alguna historia muy curiosa. Se terminó de construir en 1990. Hay gente que dice que es anterior. No, se terminó de construir en 1990. Pero para su construcción se realizaron catas arqueológicas, porque la zona de Alange, recuerden que el Balneario es patrimonio de la humanidad. Y hay muchos vestigios romanos. Pues bien, se dataron 41 vestigios prehistóricos y romanos en la construcción de la presa. Fíjense lo ricos, arqueológicamente hablando, que es esa zona. Y también, por cierto, en esa presa y con la historia que nos va a contar Ana, nos podemos desaprovechar para mirar al aire y hablar del vencejo ibérico. Vamos, completito, completita, la visita que le está haciendo Ana a nuestro caminante. Pues estamos aquí en la presa. La primera vez que se dijo que se iba a construir fue en el 1908, que apareció en un plan hidrográfico. Pero se quedó ahí en el olvido y hasta el 1983 no volvió a aparecer en otro plan hidrográfico. Eso, tomaron con filosofía un poquito. Sí, sí, fue con tranquilidad. Entonces ya se empezó a construir desde el 1984 al 90. Y aparte, una vez que se empezó a construir, se hizo un plan arqueológico para ver si había algún yacimiento arqueológico y demás por las tierras que se iban a cubrir por el agua. Y se llegaron a datar 41 lugares. ¿41 yacimientos? 41, sí, sí. ¿Pero de qué época estamos hablando? ¿Romanas? Pues principalmente prehistóricos y romanos. Y luego ya hay algunos de época visigoda y también algunos de edad medieval, pero principalmente la mayoría prehistóricos y romanos. Es que todas estas poblaciones que rodean Mérida y de esta zona de aquí, imagino que será escarbar algo, aparece siempre. Sí, sí, sí. Toda esta zona por aquí es muy prolífera en yacimientos arqueológicos. ¿Qué supone para una población como Alange el hecho de tener un pantano y una presa de esta dimensión? Antes de construirse el pantano era más el sector que se utilizaba, que era la agrícola. Una vez que se construye el pantano se cambia al sector turístico. Entonces, bueno, pues esto le da una vertiente también al sector turístico que en los últimos años se está aprovechando mucho. Con el tema de actividades náuticas, con la zona de playa, la naturaleza, exacto. Con la construcción del pantano, bueno, el muro se convirtió en un lugar ideal para los vencejos. ¡Madre mía! Hacemos en mayo, mayo-junio, este año es un junio, el festival de los vencejos. Pero creo yo que hay allá en España mucho más grandes que este. No, 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 somos uno de los sitios donde se pueden ver los cinco tipos de vencejos ibéricos que hay. Hay aquí en Sevilla y el de Sevilla cada vez menos. O sea que es bastante importante para nosotros. Bueno, Ana, pues como diré en Juego de Tron, aquí más allá del muro, me despido. Muchísimas gracias por enseñarme tu casa y tu localidad. Muchas gracias. Un placer y hasta pronto. Bueno, llega la hora de dar paso al siguiente vídeo, ¿verdad, Paco? Sí, como siempre. A ver cómo lo hago. Llegados a este punto, Paco Vadillo, yo quiero que me sigas mirando con esos mismos ojos.